Buen día, ¿cómo se siente, señor Alejandro? Acá están los hermanos Conn. Alejandro nació el 23 de mayo de 1980 y Mariano el 1 de diciembre de 1975. Quería dedicar este premio a mi hermano Alejandro. Alejandro fue víctima de un crimen impune en Argentina y es por eso que quiero dedicarle el premio a mi hermano Ale. Muchas gracias. El 27 de julio de 2015, Alejandro iba a jugar a la pelota. No sufrió un accidente de tránsito. No lo atacaron en la vía pública ni nada parecido, pero murió en un hospital pocas horas después. Cuando vamos a la habitación, mi hermano está en estado inconsciente. En el lapso de cuatro horas, mi hermano de estar vivo, sano, está atendido en la cama de una terapia intensiva, peleando por su vida. De ir a jugar a la pelota con sus amigos a quedar sepultado junto a sus abuelos en el cementerio británico. Todo en 48 horas. Además de la lesión neurológica, tiene lesiones traumáticas. Una fractura en la columna cervical, dos tubos de tórax, y una fractura, además, en la columna torácica, en el medio. Una fractura de clavícula, que es un hueso, que para romperlo hay que hacer una presión muy intensa. Se preparó toda una escena donde se iba a dibujar una muerte. ¿Qué le hicieron a este hombre? ¿Qué pasó? En 2024, han pasado nueve años de la muerte de Alejandro Kohn. Hay nueve médicos acusados de homicidio culposo y por la desaparición de material clave para esclarecer el caso. En el funeral, yo recuerdo que dije adelante de todos que 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 esto no iba a quedar así y voy a pelear. Yo que espero ver el juicio y terminar o si no, que lo sigan mis hijos. Pero se va a aclarar. ¡Gracias!